en este segmento con el doctor Octavio Lister, ex embajador y este segmento que es en contacto con el mundo donde tenemos nosotros la oportunidad de hacer ese recorrido por el mundo y resaltando esas informaciones que fueron noticias a nivel internacional. Así que saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido profesor el doctor Octavio Lister. Profesor, saludo, que bueno que está con nosotros una vez más. Gracias Víctor, Manuel, los amigos, el apoyo técnico, los camarógrafos y a todos los televidentes que todavía hasta ahora están pendientes del programa. Buenos días a todos. Gracias, gracias por estar con nosotros, que no haya podido estar Lister con nosotros. Es que hacía falta Lister por aquí, tantos temas que ocurrieron y bueno pues esperemos tratarlos en el día de hoy. Ese no era el propósito, pero me siento bien si se notó mi ausencia. Así es. Vamos entonces a sintetizar para poder hacer ese recorrido por todos esos temas que están pendientes y vamos a iniciar Lister por el que está más cercano y tal vez que nos incumbo un poquito más porque son nuestros vecinos. La situación de Haití, Lister, nos gustaría que usted nos hiciera aunque de manera breve, verdad y sintetizada, un análisis de lo que está pasando en Haití y lo que podría pasar en medio de esta situación que ya todo el mundo conoce y fue ese magnicidio que se produjo en la vecina isla de Haití. Que a propósito ayer la primera dama, ex primera dama, salió a Miami de nuevo a continuar su tratamiento y ya se escucha poco de ese tema en los medios. Entonces Lister, ¿qué está pasando allí? ¿Qué ha sucedido? Su experiencia como político exterior en esa situación. Sí, pero permítame previamente manifestar nuestra condolencia a la familia de Johnny Ventura y a la gran inmensidad del pueblo dominicano que lloró su partida y la está llorando todavía. Independientemente de la declaratoria de duelo oficial de tres días, que no se acostumbra, sino cuando se trata de alto funcionario, jefe de estado, a pesar de que él fue alcalde del Distrito Nacional, diputado, sin embargo su popularidad llegó más allá de la frontera. Y ahora es cuando la gente se da cuenta de lo que es el vacío que ha dejado. Era un ícono de la música popular y además tuvo posiciones muy firmes políticamente, incluso él hacía parte de la dirección política de la fuerza del pueblo. Esa es una de las razones por la cual mañana, a las ocho de la mañana, hoy, perdón, hoy, ahora de hecho ahí está la imagen que hoy comienza el funeral popular. No, en la mañana en la fuerza del pueblo. A las nueve, va a la fuerza del pueblo, a las once va al Congreso, y a las dos va a la Alcaldía. A la Alcaldía y después entonces ya... Al Palacio de los Deportes. Mañana al Palacio de los Deportes para que vaya todo el pueblo que quiera a despedirlo. No ha habido un programa que no se hable de eso. Yo sé que ustedes ya lo hicieron también. Sí, sí, sí. Y ayer hablamos. Pero obviamente yo me sentía en el deber de hacerlo porque yo lo supe, ¿sabe cómo? De un embajador que está en Guatemala, que me escribió de una vez dándome las condolencias. O sea, yo no lo sabía. O sea, que eso repercutió a nivel mundial. No sé si ustedes han visto... No, pero yo vi imágenes en Alemania, en Suiza... En Mupe, que así le llaman a los anuncios de esto, ¿verdad? En una de las estaciones del tren. Y yo decía, ¡guau, caramba! A nivel internacional, Johnny Ventura, si se quiere, era más popular. Y digo, no es que aquí no lo fuera ya. Pero con toda esta música nueva, con una generación distinta... Ahora, en Navidad sin Johnny es difícil, ¿verdad? Así es. Pero bien, vamos entonces... Nuestra condolencia, sentimos muchísimo. Y deja un gran vacío que es difícil de llenarlo. Y el mensaje... Que hasta el Congreso ayer de los Estados Unidos le dedicó un homenaje. Sí, pero fue del Estado... El Congreso Estatal de Nueva York, donde está Adriano Espaillat, el congresista dominicano. Y el mensaje que queda listo es, como usted vive, así se despide. Así mismo. Así mismo. No, y un hombre que tenía 81 años, pero murió trabajando. No, y no lo aparentaba listo. Así es. No, 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 él bailaba como que imposible. De hecho, cuando le da el evento, es precisamente en trabajo, mientras almorzaba... Sí, 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 sí. Pero bien, vámonos entonces... El show debe continuar, como dicen los artistas. Así mismo, así mismo. Vámonos a Haití. Usted me hiciera una pregunta, que por... Emanuel, como siempre, me sale con pregunta. Óyeme, que es difícil de contestar. ¿Qué creo yo que va a pasar en Haití? Mira, si yo perteneciera al rito vudú, tal vez me atrevería a contestar. Adivinarlo. Sí, adivinarlo. Pero, y tal como tú señalas, eso como que se ha enfriado, ya no es noticia, ¿no? Lo que pasa es que estuvo en la palestra pública durante un mes. Pero, ¿qué mantuvo esa tensión? Las investigaciones. Ahora, las investigaciones, había de parte de la policía de Haití, el deseo de calmar los ánimos y decir que se estaba trabajando. Una pesquisa se armó para tranquilizar al pueblo. Ahora bien, la conclusión que yo llego es, hay tanta gente privada de libertad, que en Haití todo el mundo es sospechoso. Todo el mundo es sospechoso de la muerte. O sea, que no dudes tú que de que esto que están presos, no me refiero a los sicarios, sino a los supuestos autores intelectuales, que se han después dejado en libertad, hasta una jueza. Supuestamente la jueza era la mujer diamante. Supuestamente, según dijeron. Sí, correcto. Hasta llegaron a decir que la primera dama fue. Pero, o sea, si te llevas de las redes sociales, tú te vuelves loco, porque ¿con qué base hacen estas acusaciones? Lo que sí era que el que fungía como primer ministro tuvo que renunciar, porque los Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, como era lo único que podía representar Haití en ese momento, lo apoyaron. Pero en unas investigaciones los indicaban a él también de ser el autor intelectual. O sea, inmediatamente el jefe de la policía dijo que no, que no tenía que ver nada. Pero los Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas le retiraron el apoyo y están apoyando a uno que designó, antes de morir, 48 horas antes de morir, que designó el presidente Jovenal Moisy, que no tenía ningún tipo de legitimidad. Pero los Estados Unidos parece que hicieron un sondeo y se dieron cuenta que este podía corresponder a sus intereses. Ahora, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni las Naciones Unidas han dado ningún paso de ayuda a Haití. Han dado declaraciones públicas, resoluciones, pero así con eso no se resuelve. La pequeña protesta que hubo fue durante el sepelio, pero después no ha habido enfrentamiento. Esto no significa que no se vaya a producir, porque con tantos aspirantes a la presidencia ya están haciendo la oposición al que acaba de ser designado. Entonces, ahí no se sabe lo que va a suceder honestamente. Cuando ya se diga, porque todo el mundo lo que pide es justicia, que sean traducidos a la justicia y condenados los autores, tanto materiales como intelectuales. Sin embargo, todavía no se sabe verdaderamente quién fue. Ni el fin. El móvil, bueno, ya se sabe que hay intereses ocultos, empresariales, etcétera. Por eso mismo tampoco se sabe quién fue, de tantos motivos quizás. Exactamente, exactamente. Ahora, la incidencia en nuestro país. Bueno, ustedes saben que a las dos semanas el gobierno tuvo que reabrir las fronteras bajo el argumento de que era un pueblo que se estaba... Muriendo de hambre. ...más de hambre de lo que vive y necesitaba la exportación de los productos dominicanos. Pero no, era la presión también de los empresarios. Mira, nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos es Haití. Aunque es un comercio informal, porque no han podido ninguna de las dos autoridades de los dos países ponerse de acuerdo para formalizar eso, realmente se nutre Haití de eso y también los dominicanos. Pero hay un nuevo ingrediente, la fiebre porcina. Ya, Departamento de Salud y de Ganadería de Estados Unidos, con unas pruebas que mandaron, dijeron que hay fiebre porcina. No podemos decir que vino de Haití, pero ¿por qué no? Porque los primeros casos fueron en Elías Piña, pero ya hay casos en Cotuí, en Montecristi. Y eso sí es un gran problema que se le añade a los grandes problemas que tenemos en República Dominicana. Bueno, en definitiva, yo creo que crearnos expectativas con respecto a Haití sería, yo creo, pecar de hiperoptimista, porque la situación de Haití cada día es más, se agrava más y va con este magnicidio. Y el asunto es que para nada vemos una luz, por lo menos una luz a final del túnel. Ahí está Haití con un problema que continúa creciendo. Pero bien, son muchos los temas, doctor, que nosotros tenemos que tratar a nivel internacional. Hay que volar ahora a otro país. Exactamente. Por fin, doctor, se juramenta el presidente en Perú, después de tantas situaciones difíciles que se vivió postelectoral. Mire, de ese tema hablamos muchas veces, lo que pasa es que nunca se llegaba al fin. Y el Tribunal Electoral del Perú, obviamente, reconoció la victoria de Pedro Castillo, aunque solamente fuera por 44 mil votos de diferencia contra Keiko Fujimori, que recurrió a todos los recursos legales. ¿No le va a tomar que acepta su derrota a Keiko? No, no, no lo ha aceptado. Ella no lo ha aceptado, ya dice que hubo fraude, ya está copiado de Donald Trump. Pero el asunto es que este señor se juramentó, Pedro Castillo, el pasado miércoles 28, coincidiendo con la celebración del Bicentenario de la Independencia de Perú. Y hay algo muy llamativo, y es que al otro día, 29, o sea, ayer jueves, él se trasladó a la ciudad de Ayacucho para hacer una juramentación simbólica. ¿En qué consiste el simbolismo de que a pesar de que Perú declaró su independencia el 28 de julio de 1821, por eso son 200 años, Bicentenario, todavía no habían podido desterrar a los españoles, al virrey, todo eso, hasta que no se realizaron dos grandes batallas, la de Junín y la de Ayacucho. Por eso esa localidad se llama Ayacucho. Ahora, ¿por qué ganaron? Porque Bolívar le mandó tropa. O sea, que Bolívar, de manera indirecta, contribuyó con la independencia de Perú. Pero no era solamente la independencia de Perú, era la independencia de Sudamérica, porque era el último bastión español que quedaba. El virreynao de Sudamérica que tenía sede en el Perú. Eso fue en 1824. Entonces, él fue allí a prometer el respecto a la Constitución, a luchar contra la Constitución, contra la corrupción, perdón, y a modificar la Constitución. Es un hombre de origen campesino. El mismo lo admitió. ¿Seguramente con su sombrero? Sí, porque el sombrero, aunque nosotros no llame la atención, porque si hubiese sido un presidente de Texas, hubiese hecho lo mismo, pero el sombrero es un simbolismo de su origen campesino. Y no sé si ustedes han visto en las redes sociales un video de la esposa, hoy primera dama, cocinando en un fogón de leña. Y ella ha dicho que no, que ella no quiere abandonar sus raíces. Incluso, otro simbolismo es que él no va a despachar desde el Palacio Nacional, porque es un palacio que perteneció a los españoles y donde estuvieron... Profesor, ¿y no hay, se supone, una solemnidad que debe primar en un evento como ese? Sí, la solemnidad la hubo el miércoles. Lo que sucede, por ejemplo, en Centroamérica, la mayoría de los países hacen la juramentación en un estadio, buscando la participación de la mayor parte del pueblo. Cuando yo estaba con un embajador en Panamá... Pero él no asiste con su sombrero al palacio como sede presidencial. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, cuando un embajador va a presentar cartas credenciales, hay todo un protocolo de rigor. Incluso en Guatemala... Un embajador que está por debajo de un presidente de la República. Sí, pero espérate, el protocolo dice que tiene que ir vestido de traje oscuro, de una corbata gris perla, camisa blanca, aquí es de blanco, camisa, corbata negra, pero dice, salvo que utilice el atuendo, la vestimenta de su país. Obviamente, nosotros no tenemos una vestimenta nacional. Pero, por ejemplo, una alpagata... Una tribu africana. ...amarrarme aquí como... ¿Me entiendes? Lo digo como broma, pero es la verdad. Entonces, obviamente, nosotros lo hacíamos así. ¿Ustedes no se dan cuenta de las Naciones Unidas, todos esos países? ¿Cómo van todos esos representantes de los países africanos? Sí, pero ya eso es una manera, digo yo, de identificarse en ese evento en particular. Por eso hay una solemnidad de ir al Palacio, que es la sede presidencial. Por ejemplo, guardando la distancia, yo nunca pude ver, como no sé, el hecho de que Sergio Vargas fuera a la Cámara Diputada con un sombrero, porque es un bacano, porque es un artista, y eso tiene que quedar bien para hacer. Entonces, usted que tuvo toda esa experiencia y que ha sabido desfilar por todos esos eventos protocolares, por ejemplo, ir al Palacio, que tiene una solemnidad a tomar posesión para convertirse en el número uno, o sea, entiendo que debe haber esa regiedad, por decirlo de alguna manera. Sí, esa solemnidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero piensen, aquí en el país, que el presidente eliminó la corbata. En actos, en actos muy importantes. Pero el día de la que fue a juramentarse como presidente fue vestido de gala, como debe ser. Claro, porque eso es el protocolo del Estado. Yo entiendo que la eliminación de la corbata y verse como, eso como que elimina fronteras, o sea, sentirse parte de donde está. Por ejemplo, si estuviese aquí en este momento sin corbata, fuera como parte de nosotros y existe como esa confianza, esa relación, ¿verdad? Pero tú sabes que la carencia de la corbata y del saco lo ha impuesto la pandemia, porque ya tú no puedes estar en... La informalidad. Tiene que ser la informalidad. Y los viernes son los viernes sociales. Bueno, nosotros aquí hemos ido evolucionando, ¿verdad? Y además, si nosotros no venimos de camisa, no podemos demostrar que fue planchada en la lavandería. Profesor, pero para no desviarnos, ¿verdad que sí? Sí, venimos de Haití, de Haití a Perú. Sí, pero finalmente de Perú. Le pido a Dios que le dé sabiduría, que le dé valor para enfrentar muchas situaciones difíciles que hay en Perú. Me preocupa de que él no tiene un partido político que lo apoye, que lo sustente. Y desde hoy ya debe estar conspirando para que no termine su mandato. En cuatro años van cinco presidentes. Imagínate tú. Ojalá y que para beneficio del pueblo de Perú pueda cumplir con su mandato y si entiende que lo hace bien, pues que... Y ya aclaró que no era comunista porque eso era de lo que nos tocaban en la campaña. Sí, eso era de la campaña. Pero bien, sigamos con los temas. Vámonos de Haití a Perú, de Perú. Vámonos ahora a trasladarnos a Cuba. Que no tuvimos la oportunidad nosotros de compartir con Lister en medio de las protestas y eso que se llevó a cabo en Cuba y una serie de situaciones. La opinión de Octavio Lister y la situación de Cuba, sí, ¿no? Pero ya voy a dar normalidad, pero quisiéramos lo que puede venir y lo que pudieron, o lo que significó y el impacto que pudieron haber creado esas protestas en Cuba. Mira, lo de Cuba, como todos los problemas sociales, políticos, es bastante complicado. Tú no lo puedes ver con una sola arista. Tiene que verlo de muchos aspectos. Obviamente que un segmento del pueblo cubano está ya hastiado de todos los problemas que hay económicos, los apagones, la carencia de alimento, la carencia de medicamentos. Todas esas limitaciones han llevado principalmente a los jóvenes a protestar de esta manera. Que los han agravado la pandemia, esa escasez también. Sí, claro, claro. La misma pandemia. Aquí lo hacemos con los teteos. Pero allá, a pesar de ser un pueblo tan alegre, pues obviamente que ellos han explotado de esa forma. Sin embargo, a pesar de que se quiere vender como que eso fue un fenómeno social espontáneo, no, esto fue coordinado. Porque en el mismo momento que se manifestaban que se oqué de los vallos, no me recuerdo, un pueblito cerca de La Habana, lo estaban haciendo en Miami. O sea que la convocatoria fue a través de las redes sociales y el gobierno inmediatamente censuró las redes. Un error. Déjalo que se exprese, déjalo que brinquen, porque tienen derecho a hacerlo. Y no se debe reprimir, salvo el caso que se salgan de los parámetros de lo que es el orden público y atenten contra la vida y contra la propiedad privada, no, la propiedad pública. Pero esto debe ser un llamado de atención a las autoridades cubanas de que debe haber mayor apertura. Sin embargo, ahí está la mano que mece la cuna. Ya no se habla de intervención militar, de invasión, incluso, habían algunos locos pidiendo la que mandaran a los marines una invasión a Cuba. Pero ustedes creen que con todo el hambre que hay las limitaciones en Cuba, no hay un ejército preparado no para ganar a Estados Unidos, pero sino para repelerlo y para enfrentarlo y para que haya un derramamiento de sangre. Entonces, Biden se está cuidando de eso y está financiando a todos estos grupos para que haya ese tipo de protesta. Lo que ustedes no han visto en ningún medio son las manifestaciones que han habido frente a la Casa Blanca en Washington en contra del bloqueo, no a favor del gobierno cubano, en contra del bloqueo con el lema Puentes de Amor. Porque ellos dicen al margen de querer derribar al régimen cubano atentando contra la familia cubana, porque fíjense, es muy sencillo, Donald Trump prohibió hasta el envío de remesa de los cubanos que están en Estados Unidos, principalmente en la Florida, a sus familiares del envío de alimentos. ¿Qué hizo ahora este gobierno? Bueno, ya permitió que los viajeros puedan llevar medicina, alimentos sin pagar impuestos. Una manera de paliar. Ahora, no es solamente votar a 184 países que ya lo habíamos dicho en este mismo programa en una resolución de Estados Unidos, de las Naciones Unidas en contra del bloqueo. 29 veces se ha aprobado mayoritariamente. Solamente dos países se opusieron, claro, Estados Unidos e Israel. Ahora bien, ya Rusia pasó de las palabras a los hechos y mandó dos aviones. Pero México está mandando toneladas de alimentos de medicina y no sé si ustedes vieron las palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, diciendo que Cuba merecía una condecoración a la dignidad. Porque muchos de esos que están de acuerdo con la apertura, ellos no están de acuerdo con vender la dignidad y la soberanía del pueblo y la independencia. Por eso hay que verlo con todos los matices. Yo no le estoy diciendo que el régimen cubano sea bueno, pero ha dado demostración que a pesar de las carencias y las limitaciones, por muchos años tuvieron primer lugar en salud, incluso han enviado médicos a varios países para ayudar contra la pandemia y ahora necesitan ellos a sus médicos. ¿Verdad? Han descubierto varias vacunas pero no tienen los implementos para fabricarlas masivamente por el embargo. Que en parte la misma crisis la agrava el propio embargo. Correcto. La propia crisis era en primer lugar en educación, en deporte. Señores, cuando venían los Juegos Centroamericanos, Cuba era el que ocupaba el primer lugar. ¿Verdad? Entonces, entonces realmente, realmente Cuba merita una redefinición, una orientación esto no va a tomar gobierno, esta manifestación y tal como tú señalaste han ido disminuyendo. Claro, porque no hay quien sustente una... Siempre en la Florida va a haber eso. Pero además también ellos le han puesto costo a este asunto, el asunto de las protestas. Profesor, nosotros hemos tocado estos temas, tres temas de toque internacionales, hablamos de Haití, hablamos de Perú y nos fuimos a Cuba. En los últimos ya tres minutos que nos quedan, queremos aprovechar su presencia, porque usted como abogado, como político, como embajador, sobre todo como dominicano, inició este segmento hablando, dándole el pésame a la familia Ventura Soriano por el fallecimiento de ese gran dominicano, de ese gran artista. Bueno, son tantas las virtudes que adornaron a nuestro querido Juan de Dios Soriano Ventura Johnny. Y yo decía cuando comenzamos este segmento, este conversatorio, que como usted vive, así lo despiden. yo creo que Johnny ha sido despedido a la altura que él se merece. Y quisiera oír la opinión de Octavio Lister en síntesis, describir la figura de Johnny Ventura, Johnny Ventura el artista, Johnny Ventura el político, Johnny Ventura el ser humano, porque en lo que tengo de vida y razón, que puedo razonar en mi propia cuenta, no había visto por ejemplo a una persona, un ser humano ser despedido de esta manera. Recuerde que cuando se despidió el doctor José Francisco Peña Gómez, el mismo profesor Juan Bosso, fue una cosa apoteológica. Y Balaguer también. Balaguer también, figuras, verdad, que han trascendido las fronteras dominicanas, pero ver cómo ha impactado la muerte de Johnny Ventura yo creo que ha sido una cosa extraordinaria. Y quisiera oír ya en estos últimos minutos que nos quedan de programa, hoy viernes, que ya estamos a punto de despedir el cadáver sin vida de don Johnny Ventura. Quisiera oír la opinión de Lister ya al terminar este programa. Mira, es muy sencillo, todo hombre público tiene algunos aspectos negativos de posiciones que ha asumido, pero Johnny no tiene ninguna afrenta, Johnny no tuvo ninguna mancha, como lo dicen sus hijos con orgullo, no se ha dicho nada en contra de él. Ningún señalamiento. ningún señalamiento porque tanto en la música, en la política, en todas partes, él siempre tuvo una posición muy caballerosa. La única vez que lo hemos visto enojado fue cuando él fue al frente del Congreso para oponerse a las pretensiones de modificar la Constitución y la policía no lo dejaba entrar. y hay unos videos sudando, óyeme increíble y cómo él, porque él, porque él fue, él siempre fue un representante popular. Cuando Balaguer era, con todos esos vejámenes que se cometían, los exiliados, los apresados, los presos políticos, él siempre luchó contra eso, pero él siempre, cuando estaba en el PRD, esa cercanía con Peña Gómez, sí, pero el mismo PRD fue el que le hizo la vida imposible en la alcaldía de Santo Domingo, ¿no? Que fue el último alcalde del gran Santo Domingo. Del gran Santo Domingo, sí, sí. Han salido, después de la muerte ahora, alguien decía, qué bueno, porque cuando se va a un hombre como Johnny, realmente, que tú no, en vida, no lo conociste a fondo, hoy, salen cosas de Johnny que te hacen sentir más tuyo, más dominicano, más orgulloso de ti, como hace, por ejemplo, cuando él salía, entregando la alcaldía del Distrito Nacional, le preguntó a una periodista que qué sentía él, cómo se sentía al entregar la alcaldía, decía que, ¿cómo lo había hecho? Él decía, mal, porque no había logrado lo que él quería al momento de asumir con responsabilidad la alcaldía, los cambios que él quería lograr no lo había obtenido, y por eso, exactamente, otra de las, anécdotas de Johnny, Lister, que salen y es, en una fiesta de un club de esos de alto nivel en Santo Domingo, lo contrataron para una fiesta y cuando llegué a la orquesta, los músicos tenían que entrar por detrás, porque no le permitían entrar, solamente a él, y él entró, le dijo que si no le permitían que los músicos entraran, podía entrar todo el mundo, no iba a tocar la fiesta, y hay que pagarme, porque a los músicos hay que pagarle, y decidió no hacer la fiesta porque no permitieron que los músicos entraran por la puerta cuando entraba todo el mundo, y tuvieron que pagarle su fiesta para él pagarle a sus músicos, y decidió no tocar antes que aceptar esa, esa, su dignidad, la dignidad de su equipo también, son muchas las cosas que nosotros vamos a conocer, no, pero yo tengo una anécdota muy pequeña, muy corta, personal, yo asistí a una celebración navideña de una institución del Estado hace dos o tres años, y yo estaba en la mesa principal del presidente de esa institución, y llega Johnny Ventura que iba a participar en la, con los, los potros, los hijos de él, entonces están presentando en la mesa todo el mundo, y le dice el presidente de esa institución, lo puedo decir, Luis Ernesto Camilo, era en la Junta de Aviación Civil, mire, el doctor Lister, embagador, dice, claro que yo conozco al doctor Lister, le agradezco mucho por la forma tan decente como me trató en el despreco cuando yo fui con un caso, óyeme, óyeme bien, porque él se hizo abogado y él fue representando a una persona, y él me reconoció eso en ese momento, se va a un ícono de la música popular, se va a un caballero ejemplar, que todos los sectores sociales lo están lamentando, ok, tenía 81 años, pero murió trabajando, o sea que nadie pensaba que eso iba a ocurrir, yo espero que mañana el pueblo le rinda tributo en el Coliseo Vigilio Travieso Soto, como él se lo merece. Así es. Profesor, gracias, gracias de verdad por compartir con nosotros como cada viernes, lamentando que los últimos dos viernes ya podían estar con nosotros, pero hoy creo que hemos hecho un retorno yo creo que se le impactó por esos temas internacionales, y tocando, hablando un poquito sobre la vida de Juan de Dios Ventura Soriano, cariñosamente, Johnny, un ícono de la música, no solamente de este país, pero sí que supo poner en alto en playas extranjeras, que puede ser como un cliché, pero esto no es un cliché, esto es una real, verdadera expresión que todo el mundo puede palparla. Gracias, está listo por estar con nosotros.